Y que tal gente de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo video de YouTube, y hoy es que le querías decir cual película es tu favorita, vean el video de que subí, era el otro video llamado enseñando mis DVDs de Disney y Pixar, díganme en los comentarios cual película les gustan, y bueno yo soy Fanta Games, y nos vemos y vean el video de que subí.